Hola amigos de Testimonios Reales Internacional, me encuentro aquí con Nanda Oplasti, quien hace pocos días acabó de llegar aquí a su tierra, a Ecuador. Coméntame Nanda, ¿cómo estás? Súper bien, de vacaciones, contento. Bienvenida al Ecuador, te veo así producida, te veo más cambiado, cambiada. Al natural, mira, bigote y guarda todavía. ¿Qué tal el viaje? Riquísimo, he comido, ya llevo una semana, recién te veo, todo chévere, saludos a toda esa gente que ve el programa, cansado, harto calor en Guayaquil. Coméntame, las tetas. No, hormonitas por ahora, estoy en mi tránsito, es bueno estar en un tránsito que nadie tiene que apurarte. Pueden decirte loco, en peluco, en lo que sea, pero tú ves tu momento y tu tiempo, así que eso te hace más feliz. ¿Y qué tiempo te vas a sacar por acá? Mi reino es el 21, vine de vacaciones formales y mi trabajo formal. Ajá, y nada. Y viste, Nanda, cuéntamelo todo, aquí está que nos vas a enseñar tu casa. Nanda, y aquí está tu casa, ven, enséñanosla por favor. Bienvenido, con mucho esfuerzo. No, mentira, este... Sí, bienvenido sean ustedes, mi casa. Trabajando. ¿Quién facturó más esta casa, Nanda o Plastic? Mira, te comento que lo que nos hizo Plastic Boy en 15 años, nos hizo Ronald en 30 años, lo hizo Nanda en 2 años. Es increíble cómo te cambia la viga. Hoy viste, enséanos un poquito a ver esta parte cuál es la cocina. Sí, este es mi espacio. Es más, mi hermano pidió las llaves, me estamos inaugurando. Si te das cuenta, no se ha usado. Está virgen el baño entonces. Así es, así te puedes darle esa patadita a la buena suerte, Eugenio. Mira, y ya, mira, está hasta ventilador y todo. ¿Cómo? Mírame. Deteme, ¿qué más tenemos por acá? Este es el cuarto. Calor, el closet, así que atrevanse y salgan del closet, no importa. Miren, ve. Si tienes 40 años y quieres ser trans, hágalo con mucho gusto, con mucho orgullo, con mucha responsabilidad. Está chiquito el cuarto, pero está muy bonito. Aquí está la cocina, los armarios, a ver, miren. ¿Y ya para cuándo ya la empaquetas completamente ya? No, yo vine porque se me vencí el pasaporte y vine a trámite para sacar algo de antecedentes porque voy a sacarlo de la doble nacionalidad y eso. O sea, ¿qué quiere decir que en Nanda están sonando las campanas para Europa o todavía no? Sabes que me quedo en Chile, me quedo en Chile, no me quiero ardejar. Ya son 5 años que lo he intentado y no sé, estoy súper contento. Es más, el mismo idioma, hoy vengo, se me hace más fácil, más factible. Pregúntame más, vamos a hacer... Entonces ya, bueno, vamos a entrar un poquito a las preguntas picantes, a las preguntas polémicas en las redes sociales. ¿Qué es cierto de que en Nanda Real se vino en bus? Ajá, sí dicen que me tomara fotos para publicar, pero no tengo que presumir eso. No tengo que decir que me vine en avión, en carro no tengo ningún problema. Lo único malo que son 4 días es decir, cuando los llevo a 9 pulmones. Pero si he viajado, si he venido en carro, no me viene en avión normal como si nada. Pero si hubiera llegado un burro al terminal, no tiene ningún problema, mi amor. Llegué con todo legal, con mi PSR al día, las 4 vacunas, no sé qué más puedo pedir. Y cómo te ha crecido el pelo, viva, saca esa gorrita, ve, mire. Que es natural, ve, nada que peluque y nieve. Hasta le puedes hacer moñito y todo. El moño. Mira, el moñito. Eres terrible. Uy, nada, viste, ya eres la verdadera. Todo lo que aprendí de la Pamela Anderson en 4 horas. Uy, ¿quién dijo eso? Vamos a ver en este momento, a pasarla bonito y todo. O sea que la Pamela es truquera. La Pamela es hermosa. Un beso y un abrazo para testimonios reales, la televisión nos va a matar. Ya le voy a escribir y nos comunicamos. Gracias, reportó para ustedes, Eugenio Gray, para las cámaras de testimonios reales internacional. ¡Gracias!